Y pasamos al siguiente tema y esta es más que nada una recomendación de que se pongan truchas de el tipo de documentos, el tipo de actividades que haces y sobre todo los honorarios que le pagas a una persona por hacer ciertas cosas. Porque hay muchas cosas que van a dejar de existir y hay muchas cosas que no vamos a necesitar que los haga otra persona porque ya digitalmente todo es súper fácil y todo es accesible. Específicamente les voy a dar el ejemplo que me acaba de pasar recientemente sobre todo aquí en Giga Gaming Center con el registro de marca de Giga Gaming Center. A ver, pues resulta, les voy a dar un poquito de contexto. INPI significa, a ver, INPI significa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es prácticamente donde tú puedes registrar tu marca, tu patente, de lo que tú quieras y ahí pues se registra y pues prácticamente quedas protegido en que nadie pueda usar, por ejemplo, Giga Gaming Center que está dado de alta ante la INPI. Este, nadie más podría abrir, por ejemplo, en otro estado sin mi permiso un Giga Gaming Center o nadie podría abrir, por ejemplo, aquí mismo en Tijuana que diga, ay, voy a poner un Giga Gaming Center y voy a hacer del igual y voy a decir que somos de los mismos, ¿no? Nadie podría usar el nombre ni con el logo, entonces quedas protegido con eso. Esto es más que nada yo creo que para un registro, ya si tienes a futuro una empresa grande y registrar bien lo que es este, tu marca, pero por ejemplo, es como de repente, no sé, yo podría siquiera Giga Gaming, registrarlo como Giga Gaming para vasos, este, platos, este, tenis, camisas, etcétera, que nadie pueda usar ese, ese logotipo o ese tipo de, de marca para diferentes productos. Por eso de repente, pues a lo mejor, no sé, Giga Gaming y que sea una lavandería, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero podría ser, o sea, sí lo podrían usar en ese sentido, pero lo que yo tengo protegido es de acuerdo al giro y de acuerdo a lo que estoy utilizando, ¿no? Entonces ahí es donde registras tus marcas y patentes, ¿no? En el caso de que, de que inventes algo, algún, este, algún aparato, alguna invención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se abre Giga Gaming Center en el 2019? Pues iniciamos el proceso porque, pues, una amiga nos recomendó, oigan, registren, este, ¿cómo se dice? Registren, eh, Giga Gaming Center y que no sé qué y que, bla, 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 ah, no, pues va, que, pues, hasta el principio, pues, ahora creo que no es algo tan necesario registrar tu marca, sobre todo si es una marca para, sobre todo local, eh, pero bueno, lo registramos y todo tomó un proceso de más de seis años por pandemia, etcétera, lo que, lo que ustedes quieran, y ya nos regresó, nos, nos llegó el, el registro de la marca con nuestro número de referencia ante la IMPI y todo el, y todo el show, ¿no? Giga Gaming Center, diseño y, y marca para renta de computadoras y de consolas por tiempo, ¿no? Y ahí tenemos nuestra marca registrada. Se supone que se registra por diez años, se supone que tiene la validez, aquí es donde también la, la regan ellos, ¿no? Por diez años y, pues, sí, costó una lanita, sí, costó cerca de cinco mil pesos porque para hacer este proceso nos acercamos con una empresa que se llama Mifranquicia.mx que nos ayudó a hacer todo la documentación y todo el registro. Parte que, pues, nos decían, no, es que el registro se manda a, este, a Ciudad de México y que no sé qué y que bla, bla, bla y así, ¿no? Entonces, pues, ya nos pidieron ciertos formatos, los llenamos con información básica de lo que era, este, algunas fotos, el diseño y todo, ¿no? Se registra, tarda como seis meses, les pagamos honorarios a ellos y aparte el registro de la marca, ¿no? Y se supone que quedaba por diez años. Estamos en dos mil veinticuatro. En realidad, el registro quedó realizado, el dos mil veintiuno quedó como efectivo. ¿Y qué es lo que pasó? Que a mí, recientemente, este año, en enero del dos mil veinticuatro, me empieza a llegar un correo de que, oye, fulanito, me comunico de ustedes, de tal empresa para hacer una revalidación de uso de marca. Este uso de marca, pues, resulta ser que entró una ley en vigor que toda marca, debido a la pandemia, que toda marca que se haya, este, registrado después del dos mil dieciocho, a los tres años de haberla registrado, tenías que hacer un, un registro de uso, una revalidación de uso de marca. ¿Qué quiere decir esto? Como decir, como que, oye, sí, después de tres años, mi marca sigue viva, se sigue utilizando. Todo esto por las marcas que, que, que desaparecieron durante pandemia o pospandemia, ¿no? Muchos negocios, pues, tronaron o quebraron, y, pues, había muchas marcas ahí, pues, sin usarse, que al final de cuentas, a ellos, ¿qué les importa? Pues, les debería de valer madre, porque, pues, ya tienen, tú ya pagaste un registro de uso de marca por diez años. Ah, no, pero ahora quieren que revalides pagando otra cuota al término de tres años, de tus primeros tres años, para que confirmes de que, ah, sí, seguimos vivos y seguimos usando, y, pues, tienes que pagar, este me acaba de salir mil cuatrocientos pesos, ya con todo, y, e impuestos, y así, ¿no? Y me llegó ese, ese mensaje, y yo como que, ah, pues, lo voy a ignorar, a lo mejor me quieren bajar dinero de otra empresa, de, de otra marca, porque no era la misma empresa con las que, con la que yo había trabajado, ¿no? Entonces, pues, así quedó, y yo así como que, eh, a los tres días, otra vez, otro correo, me mandó como cinco correos, ya el quinto me dijo, ya no voy a hacer, este, ya no le voy a mandar más mensajes para no ser inoportuno, y que no sé qué, y que bla, 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 y yo dije, pues, le voy a mandar un mensaje a la, a la persona que nos ayudó a hacer el registro de marca, dije, a ver, ¿qué, qué es lo que está pasando, no? Ya le mandó un mensaje a esta persona para verlo del registro de marca, y ya le digo, oye, ¿sabes qué? Me están mandando un, un mensaje que el registro y uso de marca, ay, ¿quién eres? Ay, ah, no, pues, fulanito, tal, 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 ay, sí, ya me acuerdo de ti, ya tengo, ya te, ya, deja, checo tu carpeta. Y me dice, ay, pues, mándame fotos de quién te mandó, y ya le mando de qué, qué empresa, y quién era el que me andaba mandando los mensajes por correo, y me, y ya me dice, no, pues, sí, es que efectivamente, este, tienes que hacer la renovación del uso de marca, y me explica lo mismo, ¿no? De que, pues, cada, después de tres años se tiene que renovar ese uso de marca para verificar que sí lo estás usando, y yo digo, yo así como que, ay, no, más dinero. No, pues, mándame la cotización. Y la cotización son esos mil cuatrocientos pesos, y aparte, tres mil pesos de honorarios. Tres mil pesos de honorarios. Dije, madre, son cinco mil pesos prácticamente los que me voy a terminar gastando por un proceso que ya pagué, y tengo que revalidar. O sea, se me hace un abuso lo que está haciendo la INPI en ese sentido. Tendrán sus motivos, pero, pues, o sea, también, no la frieguen. Y, pues, sí, estuve pensando como que, no, pues, mejor ni la revalidamos, de todos modos, ¿de qué sirve registrar la marca? Pues, sí, ¿qué puede pasar? Que nos abran otro del mismo nombre, nomás los ponemos en las redes, de que, pues, ellos no son los originales, etcétera, y así, ¿no? Entonces, pues, bueno, dije, bueno, me voy a meter a la INPI a ver qué puedo hacer, ¿no? Pues, como todo está registrado a mi nombre, hice mi cuenta con mi RFC, mi CURP y todo, y ya, bla, 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 me puse a investigar el proceso, los pasos. ¿Y qué creen? Los pasos son muy sencillos y es muy fácil de pagar y hacer todo por medio de la INPI. Tú mismo, no me llevó más de 30 minutos hacer, llenar el formatito y hacer el pago de los mil, mil cuatrocientos pesos para renovar el, ¿cómo se dice? El, el uso de marca. Cosa que, pues, ya mandé los documentos, manda los documentos, los mandas anexados, ahora ya nada más, justamente hoy hice eso y ya nada más estoy esperando que me den respuesta de que, pues, quedó revalidado. Yo creo que fácil va a tardar una o dos semanas en que me respondan, pero te dan tu numerito de folio y todo. ¿Y qué creen? También había estado viendo que puedes hacer un registro de marca fácilmente, porque ahí mismo es lo que te piden. No te piden el registro de marca, no es difícil, no te piden muchas cosas. Es prácticamente, este, más que nada lo que haces es registrar el nombre que quieres registrar con su logotipo, registro de marca y para qué es, para qué giro y todo eso. Haces ese detalle y creo que a lo mucho, pues, te piden como evidencia de cuándo la creaste, este, todo esto para el proceso inicial, ¿no? Pues, si creaste una página de Facebook, en qué año, dónde está el establecimiento, bla, bla, te piden algunas cosas, pero todo eso se anexa. Entonces, te ahorras mucho dinero haciéndolo tú mismo. Pero digo, les platico esto para que tengan, se pongan, este, truchas, sobre todo para ese tipo de documentos o otro tipo de trámites. Inténtenlos investigar primero ustedes, porque ya hay muchos trámites que se pueden hacer en línea. Entonces, mi recomendación es, busquen primero si se pueden ahorrar ese dinero, que alguien más se los haga para evitarse todo eso de los, ¿cómo se dice? De los honorarios, ¿no? Entonces, este, busquen, busquen cómo hacer esa renovación de su parte. Espero que les sirva esta información de cómo hacer su registro o la renovación del uso de marcas, sobre todo, si les sirve, adelante, este, investiguenlo, vayan a la, a la página oficial, se registran con su RFC, este, con su CURP y todo, y ustedes pueden hacer el pago y pueden hacer el registro y pueden mandar la documentación que sea necesario. La verdad, la página está muy amigable, les dice cada paso que deben de hacer, los formatos y todo lo que debe decir. Es cuestión de investigarle un poquito, informarse, y van a ver que se van a ahorrar una muy buena lanita. Gracias por ver el video.